Hola, hola, les habla Reinaldo Rueda y en este vídeo vamos a hablar de cómo se arma una defensa. Ok, una defensa. Nicolás Díaz. Sebastián Vegas. Cierra Alta. Pablo Díaz. Fuenzalida. Hola, hola, les habla La Biblia del Fúrgol. En este vídeo vamos a hablar de una defensa ciegas y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. Algunos de ustedes les gusta ver el vídeo en velocidad 1.25 y así pareciese que hablo un poco más normal. Oh, ¿qué pasó acá? Por acá como que anduvo rueda tratando de armar una defensa. ¿Qué pasó acá? Esa es una de la banca. Ese como que es... Ese como que es Nicolás Díaz. Uno de la banca. Entonces, ¿cómo jugó Chile? ¿Cómo jugó Chile? Jugó con... El arquero Arias. Nicolás Díaz. Vegas. Sierra Alta en el centro. Sierra Alta, me parece que el mejor jugador de la defensa. Pablo Díaz fue en salida. Vidal, al menos, sí jugó en su posición. Baeza. Charles Aránguiz. Sánchez y... Eduardo Vargas. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que... Teníamos acá a Nicolás Díaz. Teníamos a Vegas. Teníamos a Sierra Alta. Teníamos a Pablo Díaz. Ok. Entonces. ¿Por qué... No jugó Rocco? ¿Por qué no jugó Rocco? Y Vegas acá. Al principio, yo pensé que Nicolás Díaz... Iba a jugar allí. Y... Porque... Nicolás Díaz. En su equipo. En su club. Él juega... En una línea de cinco. Y él es el cuarto hombre acá. Y pensábamos que Vegas... Iba a jugar allá. Fue en salida acá. Y Pablo Díaz... Allí. Pero eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue esto. Entonces, ¿qué sucedió? Nicolás Díaz puede haber jugado. Pudo haber jugado acá, como mencioné. Pero no fue así. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En este caso, si ibas a jugar así, como jugó él... Lo que había que hacer era... Estos iban a ser tus tres defensas. Estos iban a ser tus tres defensas. Uno, dos. Bueno, por acá era un poco más flexible. ¿Ok? Pero vamos a decir que Pablo Díaz. Y Sebastián Vegas... Podía ser el lateral. Pero viniendo desde acá. Si lo querías colocar allí por alguna razón... ¿Ok? Y no el lateral, derechamente. Está bien. Pero para el ataque... Déjalo que suba él. Y no Nicolás Díaz. Que estuvo perdido en la cancha... Todo el primer tiempo. Y casi todo el segundo tiempo que jugó también. Y por acá, bueno, ya tenías doble proyección. ¿Ok? Pero eso fue uno de los errores. Aunque lo principal, quizás... No fue, derechamente... Haber... Empezado con la posición... Correcta. Ahora, ¿de dónde viene el penal? El penal viene... Porque... Todas las jugadas... Todos los ataques... Eran por este sector... Y... Hubo un desgaste. ¿Ok? Las pelotas que pasaban por Nicolás Díaz... Simplemente no pasaban. Hubo un desgaste. Se perdió el balón. Pero... No sé si acá... El portero Arias... Pudo haber cortado... O pudo haber... Hecho algo más... Salir... En lugar de quedarse en el arco. No estoy muy seguro. ¿Ok? Y luego... Bueno... Por tanto desgaste, digamos. Fue que vino el gol. Lo de la mano... Ya... Eso no lo vamos a... Discutir... Mucho. Ahora... El gol... El gol... Lo hace cuando Sánchez... Cuando Alexis Sánchez estaba... Momentáneamente... Por... Posición de partida... Jugando de partido... Jugando de 9. ¿Ok? Ya hemos dicho... Reiteradas ocasiones... Que... El 9... Con rueda... El 9 con rueda... Tiene que ser su mejor delantero. En este caso es Alexis Sánchez. Entonces acá... Se comprueba un poco... Esa... Recomendación... ¿Ok? Aunque... Eh... Habría que seguir probando a Eduardo Vargas... Porque él nunca lo probó. Él probó a Zagal y a Junior Fernández. Ok... Entonces... Ahora... Como... Otra cuestión... Importante señalar... Pablo Díaz... Cuando marcó... A... A... Uruguay... Ok... En el minuto 76... Minuto 77... Ahí pueden ver... Más o menos que él... Va con la cabeza hacia adelante... Creo que fue Pablo Díaz... Por si le quieren echar una mirada... Que fue más o menos como dijimos... Que se marcaba... A... Luis Suárez... Ok... Sierra Alta... A pesar que tuvo un buen partido... Lamentablemente... Hubo un problema allí con... El despeje que cayó en los pies del jugador uruguayo... Pero eso... Ya no es responsabilidad de él... Si el jugador está solo... Ok... Ahora... ¿Cuáles fueron los errores? Pues... Básicamente... Todos los cambios... Fueron... Los errores... ¿Qué había que hacer? Sí... Había que sacar a Fuen Salida... Pero... Si ya en el segundo tiempo... Las jugadas... Estaban pasando por el centro del campo... Había que... Meter... A Reyes... Reyes... Y quizás... Soltar a Baeza un poco más... Y el partido defensivamente... No daba para cinco defensores... Ya el partido estaba más o menos dominado con cuatro... Y... Quizás... Reyes hubiese podido pasar a esa posición... O dejar a Sierra Alta... Y... Que Reyes... Pasase a cubrir... Otra posición... O simplemente un... Doble mediocampo defensivo... El otro cambio... ¿Cuál fue? El de Rocco... Ok... Fue un cambio que se tuvo que haber hecho mucho antes... En el primer tiempo incluso... Porque Nicolás Díaz estuvo... Desaparecido... Ok... Así que... La verdad es que no hay mucho que decir... Fue un partido que... Eh... Se pudo haber sacado mejor resultado... Con los jugadores que tenían... Que estaban disponibles... Se pudo haber hecho un partido mucho mejor... Eh... La alineación... Ok... Los jugadores... Que entraron a la cancha... Quizás estuvo bien... A excepción de Nicolás Díaz... Y... Arias... Pero... La ubicación... La forma en que él distribuyó a esos jugadores... Básicamente fue... El mayor problema... La verdad es que no tengo idea... De dónde sacó Rueda... Que... Esa defensa... Le podría funcionar... Especialmente la conexión... Entre defensa y ataque... Por el lado de Nicolás Díaz... Ok... Nicolás Díaz no jugó mal... Simplemente jugó en la posición incorrecta... Además... Si... Le das la oportunidad a un jugador... Y ves que no lo está haciendo bien... No hay ni... No veo cuál es el problema... En sacarlo en el primer tiempo... O hacer una modificación en el primer tiempo... Si lo tienes que hacer... O simplemente dar la instrucción... Del... Cambio de posición... Ok... De Uruguay no vamos a analizar mucho... Porque básicamente... Estamos tratando de... Corregir lo que pasa por la selección... Y... Rueda en verdad... Iba bien... Con la convocatoria... Más o menos... Con los jugadores que... 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 Llamó a la cancha y todo... Pero... La distribución... Realmente fue pésima... Estuvo cerca de... De lograr el empate... Pero no pudo... Eso ha sido todo por este video... Si les gustó... Le pueden dar a like... Me gusta... Manito para arriba... Lo pueden compartir... Así más personas pueden ver este video... No olviden suscribirse... Así... Les llega una notificación... Y no se pierden... No se pierdan... Un próximo video... No... Les recuerdo que... Tenemos en la descripción... Tres enlaces... Donde nos pueden hacer donaciones... Flow.cl... A... GoFundMe.com... Y... Patreon... Y se despede de ustedes... La Biblia del Fúrgol... Se despede de ustedes... Rueda... Reinaldo... Rueda...